Las plantas frondosas, al contrario que las coníferas, pierden sus hojas durante el invierno. Y en una tierra tan fría eso supone un verdadero lastre. Con la llegada del calor tienen que gastar un tiempo precioso en crear nuevas hojas, lo que reduce su verano al mínimo. Eso sin contar con los herbívoros o con sus más temibles enemigos, las orugas defoliadoras. Ocultas por la propia hoja, las diminutas orugas se alimentan del tejido interno y van robando a la planta sus fábricas de alimento, las células fotosintéticas. Con suerte el abedul sólo perderá parte de su ramaje, pero si el ataque es general morirá. El buen clima no dura lo suficiente para producir nuevas hojas que sustituyan a las dañadas. Las mismas condiciones climáticas que favorecen a las coníferas frente a las frondosas marcan la vida animal en Alaska. Muchas especies, como este águila calva, han traído al mundo a sus crías durante la primavera y tienen que asegurar su desarrollo completo antes de que vuelvan los fríos invernales. Para lograrlo en tan poco tiempo, la fauna necesita una fuente de alimentación extraordinaria que la tierra no puede darle. Pero aquello que Alaska no posee, lo recibe cada año en la época precisa del mar. A medida que avanza el verano, los osos grizzly abandonan los pastos para visitar las playas, que habrán de traerles el preciado maná. Con suma tranquilidad recorren la orilla mientras la examinan en busca de alimento. Pero este año, el regalo del mar viene con retraso. Por ahora en la playa solo se pueden encontrar algas y algún que otro pez muerto. Nada interesante para sus estómagos vacíos. Tras husmear en la arena en busca de algo que comer, el macho comprende que todavía es pronto. La espera puede ser larga, así que lo mejor será ponerse cómodos y fabricarse un buen asiento en la arena blanda. Ahora solo queda tener paciencia. Él ha sido el primero, pero no es el único que se acerca a la costa. Pronto llega otro ejemplar adulto con intenciones similares y comienzan las disputas por ver quién se queda con el mejor puesto de la playa. El perdedor tampoco necesita alejarse mucho. A los pocos metros comienza de nuevo su recorrido de reconocimiento en busca de comida. En poco tiempo ambos se verán acompañados por diferentes osos que, al igual que ellos, han abandonado las praderas y examinan el agua con impaciencia. Todos ellos están esperando la llegada de los salmones, su única esperanza en esta tierra fría y hostil. Cada año los miles de ejemplares que regresan a sus ríos de origen sirven de alimento para la fauna local y le aseguran las reservas necesarias para soportar las duras condiciones del invierno. Ellos son el maná venido del mar, las reservas de proteínas y grasas que todos ansían. Los salmones son la vida. El papel de los salmones es tan importante que incluso las especies que no se alimentan de ellos se ven afectadas por el fenómeno. Estas son nutrias marinas, uno de los pocos mamíferos marinos que permanecen en las costas de Alaska durante todo el año. Son parientes de las nutrias de río, pero al contrario que ellas, las nutrias marinas pasan el 90% de su vida en el agua. Aquí comen, duermen, se reproducen e incluso paren a sus crías. El aire que queda atrapado en su pelaje les da una gran flotabilidad, pero además constituye un aislante térmico ideal para el frío, algo fundamental en estas latitudes. Gracias a él pueden tumbarse boca arriba, su postura preferida, mientras comen, duermen o simplemente juegan. Sus poblaciones se hallan protegidas desde hace años y sin embargo se encuentran ahora en un estado de regresión causado en parte por los salmones. Los salmones no son la base alimenticia de las nutrias, pero sí de los lobos marinos y las focas que vienen a Alaska cada verano. Y ellas a su vez son el alimento preferido del mayor predador de los océanos, la horca. De modo que cuando el salmón escasea, las focas y leones marinos traen al mundo menos crías y cuando las focas, lobos marinos y salmones escasean, las orcas tienen que buscar un alimento alternativo, las nutrias. Los hábitats de Alaska son tan complejos como frágiles, fruto de unas condiciones extremas y de milenios de evolución. Y cualquier cambio sobre ellos, por pequeño que parezca, puede alterarlos de forma irremediable. El simple retraso en la llegada de los salmones puede acarrear graves consecuencias. Estamos a finales de junio. Los salmones aún no han llegado y muchas poblaciones comienzan a impacientarse. Día tras día entran en los estuarios de los ríos con la esperanza de ver a los infatigables viajeros. Y día tras día vuelven a sus rocas sin haber logrado su propósito. Junto a ellos, en un islote cercano, la colonia de frailecillos parece mucho más tranquila. Ellos también se han especializado en la pesca, pero sus presas distan mucho del tamaño de los salmones. Para ellos, los arenques, constituyen su maná particular y este año parece que la pesca será abundante. Mientras los frailecillos se entregan de pleno a su labor pesquera, en el islote cercano, las focas y lobos marinos continúan su espera. Ambas especies llegaron al comienzo del verano para procrear. Vinieron plenos de reservas porque los machos no se alimentan mientras dura el celo y las hembras tienen que amamantar a las crías, lo que acarrea un gasto extra de nutrientes. La llegada de los salmones supone para ellos una fuente extraordinaria de energía en el momento de más necesidad. La baja temperatura del agua les obliga a mantener una capa de grasa que les proteja del frío. Por eso, si la alimentación es insuficiente, los lobos marinos, al igual que las focas, tienen que suspender la lactancia de sus crías y retornar a sus cuarteles de invierno. Las crías adquieren la capa de grasa con la lactancia, de modo que si las madres deben regresar antes de tiempo, no estarán preparadas para el viaje y morirán. Este problema ya ha surgido en Alaska y ha obligado a los tribunales a decretar el cese de las pesquerías de arrastre de la zona para salvar estas colonias de mamíferos marinos. Por fin, el mar les trae una señal. Orcas. Por una vez, sus peores enemigos se convierten en motivo de alegría, ya que vienen siguiendo a los esperados salmones. Sin embargo, será mejor esperar fuera del agua otro poco, antes de participar en el banquete. Las orcas siguen en los alrededores y si ven a los lobos marinos, quizá decidan cambiar de menú y pasar del pescado a la carne. Bueno, el bar me está.